Las lógicas que podemos encontrar en la calidad vaginal puede ser el origen no infeccioso o el origen infeccioso. Las teorías no infeccioso son por ejemplo las que se producen por un incoestomenismo severo, que produce cambios inflamatorios, o por una mente irritativa o tal como un perfume por la mucosa, o de origen infeccioso. El origen infeccioso hay, de acuerdo al principal sitio donde se producen los cambios inflamatorios, la calcificaríamos en cervicitis, o sea ese tipo de bacterias que principalmente producen cambios o recenes, donde estaría la adrenalina, la clandida trocomática como las principales, y menos recuente la cricolmona y el herpes virus tipo 2. Y la vulvodonitis, o sea que la principal manifestación son las leucorreas y los cambios inflamatorios sobre la vulva y la vagina, ahí encontramos la glanosis bacteriana, la glucomoniana y la candida. ¿Qué es una leucorrea? Leucorrea es cualquier secreción que salga a través del conducto vaginal. Normalmente la mujer le da los productos que saben en los celulares más. Normalmente la secreción que se produce porque la enfermedad reproductiva, pues no tiene, no es seca, su vagina es tremenda. Es normal una secreción que se calcula de 3 a 5 grados, con la característica que es transparente o blanca, y que no esté asociado a ningún síntoma evitativo o inflamatorio. Es lógico que durante el periodo de la ovulación el volumen de la leucorrea sea mayor y el olor per se de la secreción vaginal tiene su olor clásico, pero que no debe ser desagradable. Bien, según ustedes dicen, como las principales bacterias implicadas son a la glanosis y la glanosis y la glanosis, entonces ellos consideran que una paciente con la clínica de Cervicin, pues uno haga inicialmente un abortaje empírico, con antibióticos que cumpla las dos bacterias. Ellos dicen que para hacer el diagnóstico de Cervicin, básicamente es la presencia de estos dos criterios clínicos. El primero, la observación de un ensudado como un muco purulento del endocervis, acompañado de cambios inflamatorios en ceses que producen que sangren fácilmente al contagio. También puede haber, claro, muchas pacientes asintomáticas de Cervicin, pero si nosotros encontramos estos criterios, hacemos el diagnóstico clínico y sabemos que las principales implicadas son estas dos, que es menos frecuente, pero puede estar las picomonas, el externo genital tipo 2, y que en aquellas mujeres mayores de 30 años que no respondan a un primer abordaje, se debe pensar en el hipoplasma genital, que con muchas frecuencias estaba implicado. Sin embargo, uno generalmente es mujeres mayores de 30 años que no respondan a una certificación inicial de tratamiento, y el apoyo perfectamente inflamado, en mejorar una formoscopia para descartar que no sea otra cosa. Ahí se viene la vaginosis patria, la vaginosis patria no causa certificación, pero su presencia perpetúa a que las otras bacterias no respondan al tratamiento. Entonces, si hay una vaginosis patria, también acompañado, uno también tiene que tratarla, porque ya no le deja a uno que mejore la certificación. El tratamiento, como les digo, es presumptivo, porque el medio diagnóstico ideal sería utilizando el test de amplificación de ácido nucleico, en nada. Pero el test de amplificación de ácido nucleico es un examen que es de un laboratorio central y que tiene un costo importante. Entonces, dice que en países como el nuestro, donde la mayoría de los sitios no tienen la disponibilidad del examen, que entonces es mejor hacer un tratamiento presuntivo. Y utilizamos cualquiera de estos dos antibióticos que los dos cubren las dos bacterias. O le doy a citromicina con un gramo, dosis únicas, porque recuerden que es para lo que es el principio. O le doy el esquema con dosis ciclina, que es una tetraciclina, que viene de 100 miligramos y se daría una cada 12 horas por 7 días. Como es bacteria, las dos son por infección de transmisión sensual. Recuerden que toda infección de transmisión sensual tiene dos cosas. Uno, que tengo que hacerle exámenes para buscar otra infección de transmisión sensual. O sea, todo paciente que yo le encuentre eso, tengo que hacerle prueba de SIDA, prueba de serología, parasíplina y antígeno de hepatitis B. Y además, tratar a la pareja. O todas las parejas que hayan estado en los últimos 70 días. ¿Con quién se trata? Se trata con los mismos antibióticos, con el mismo esquema. Y se recomienda que más o menos se deje una semana después de haber terminado el tratamiento para realizar, reanudar su vida sexual. Porque les digo, si no mejora, entonces yo toca buscar estas cosas, ¿no? Que no sea por clave de tracomato, ni por porocopo, sino por una tricomona que simplemente no respondería, una vaginosis bacteriana o el micoplasma genital en mujeres de 30 años. Para tratar el micoplasma genital es causar una quinolona de última medida, son como la moxifloxacina. Son 400 kilogramos por 7 días que nos está disponible en el post. Pero que les digo, en nuestro medio, con una incidencia, no se ha de ser visto tan alto, de pronto una esanquicitis persistente, por prudencia, pedir una colposcopia. Siguiente. Aquí es para dar unas pautas como específicas cuando yo estoy segura que es el gonocopo o el culpable. Cuando yo sé que el gonocopo es el culpable, esto yo recuerdo que es una impresión de transmisión más aguda, que muchas mujeres están asintomáticas, y que es una bacteria que se hiere a las mucosas, entonces las daña mucho, las daña mucho y que solo se adquiere por un contacto estrecho. Entonces hay cambios y cuando da síntomas produce cambios inflamatorios muy relevantes. Siguiente. Los principales síntomas es la cervicitis por el gonocopo con mucha mayor frecuencia da su flujo mucopurulento. La clamidia es la que es rara que lo dé, pero la cervicitis del gonocopo sí con mucha frecuencia causa ese flujo que parece pus, y la característica es que puede ser muy desagradable a la vista, pero no tiene mal olor. Como tiene cambios inflamatorios, entonces produce síntomas inflamatorios, como los que aparecen ahí, que son clásicos de que las mucosas están inflamadas, y por eso da esos síntomas. El diagnóstico, pues, la principal herramienta, la de idear, sería ninato, pero como les digo, eso no está difícil de leer, tan fácil en todos los laboratorios. ¿Qué tenemos de herramientas? La historia clínica va a ser suficiente. Si yo pido un prótesis de flujo vaginal, y él me reporta que tiene más de 10 leucocitos por campo, es sugestivo de que puede haber un gonocopo. El grado, afortunadamente, la sensibilidad es muy baja, por eso el grado de secreción vaginal no es tan útil, pero si me llega a reportar diplococos tan negativos intracelurales, pues ya tengo el diagnóstico. En nuestro medio, que a veces nos ponemos del NAP, pues el cultivo de secreción vaginal sería el examen que tendría como el gol estándar a no tener el NAP. Siguiente. Tratamiento. Mira, aquí están los dos antibióticos que recomiendan para tratarlos, pero miren que si yo sé que si es un gonocopo, pues la delección, ustedes saben que hoy día, para tratar con infecciones de gonocopo, en cualquier parte del cuerpo, la delección son las cefalosporinas, de segunda y tercera generación. Entonces, yo estoy segura que es un gonocopo, pues la delección sería una cefalosporina de segunda o tercera generación. Las dosis, como es una certificita, pues son dosis únicas, como la centurazona de 250 miligramos, una sola dosis. Aunque también le pegan estos dos antibióticos. La gentamicina es un estómulo, acompañado de la gentamicina, es un esquema que se recomienda cuando la paciente de pronto ya ha tenido antecedentes de tratamiento y no ha respondido, nos podría dar un esquema de que gentamicina 240 camusculares, que no se la gente explica, más azitromicina, podrámos, y ahora, es un esquema que lo tenemos reestepado para situaciones especiales. ¿Con qué se puede complicar una certificita? Con todo eso. El 20% menos una EPI, ustedes saben que una EPI puede complicarse con muchas cosas, y pueden haber infecciones a todo nivel, hasta diseminadas y de articulaciones. Y si la paciente está embarazada, produce todas las complicaciones propias de un proceso infeccioso, con el mitin, tortura, trabajo de parque, y en el momento de pasar el neonato por el canal vaginal, puede infectar, y a la paciente puede hacer un endometrio y postparto, también por culpa del conozco. Ya lo hemos dicho, todo eso ya lo hemos dicho. Siguiente. ¿En el embarazo con qué se trata? Pues en el embarazo lo podemos tratar, o con la misma azitromicina que habíamos visto, que es un tratamiento prescriptivo para tratar la dos, o con la cefalosporina, no hay ninguna contraindicación de estos antibióticos durante el embarazo. El que está contraindicado es la dos, y la que es una tetraciclina. También aparece en nuestro medio este, en la evidencia de ese no está, pero sí está descrito en nuestro medio, la espectmunicina, que vienen a apoyar de un grado para darle una sola apoya. La clamidia, les recuerdo que es un parásito intracelular obligado, entonces ella da síntomas más insidiosos, con mucha frecuencia es subclínica o asintomática, pero también cuando da síntomas causan portarte reacciones inflamatorias. El cuadro clínico, pues, es más insidioso, puede ser asintomático, porque en muchas ocasiones lo que les dije, rara vez das el licitismo cucurulenta, aunque la puede dar, pero rara. Lo que sí con mucha frecuencia puede ver, no es una estopia hipertrópica, sus cuellos que se ven hacia afuera grandes, que están en gran fase, muchas veces son causados por una sed disipis, por la clamidia. Se complica también con la epi, y se complica también con todo lo que les dije, la estimulación. Siguiente. El diagnóstico, pues, al igual que el otro, el ideal es este, el NAP, es más complicado de diagnosticarlo. Es el ideal, es la investigación de la pseudonopleida, porque, si yo le pido una serología para ver si tiene anticuerpos, no mediante si la expresión está activa o no, solamente que estuve en contacto en algún momento de la vida. Y una PCR en la expresión vaginal, se mide bastante costo, sí. Entonces, eso hace, por eso es que el CDC, una esencia que es mejor, inicialmente, trate la vida prescriptiva, con antibióticos que cubran la otra parte. Siguiente. El tratamiento, pues, los dos antibióticos que recomienda el CDC, son los ideales para ello. La citromicina y las dos citromicinas. El problema es la citromicina durante el embarazo, pero la citromicina es la distracción en el embarazo. Alternativas. Coloca que la citromicina, no puede llegar a usar, si no puede usar, por alguna razón, a los que yo les otorgo en el embarazo, yo puedo llegar a colocar también el citromicina. O quinolora de última generación, que para nosotros no es muy viable, porque las quinoloras de última generación no están en el post, y son bastante costosas a nivel comercial. Entonces, en realidad, es poco práctico para nosotros eso. Durante el embarazo, el mismo antibiótico, o colocar incluso la opción de las mosas, durante el embarazo, si no hay otra opción. Siguiente. Ya terminamos el esquema de la cerviccobagnia. Gracias. Gracias.